Tome, abuela. Ay. No te vayas. Quédate a mi lado. Sos un gran muchacho. Soy su nieto, abuela. ¿Qué más quisiera que fuera verdad? Sí, pero sí tiene más valor. Los nietos verdaderos nos eligen. ¿Te acordás cuando eras chico y yo estaba enojada? ¿Qué hacía para que te perdonara? Tomaba una escoba y le cantaba. Bueno, estoy enojada. Pupilas de azul extraño, ¿dónde estarán escondidas? El día que me dejaron mi bien, no anunciaron su partida. El día que me dejaron mi bien, no anunciaron su partida. Pupilas de cielo breve, ¿dónde andarán no me miran? No ven, no ven que alargan mi noche, no ven, no ven que acortan mi vida. No ven que alargan mi noche, no ven, no ven que acortan mi vida. ¿A quién están alumbrando si eran mi luz donde han ido? De tanto vivir en sombras hasta mi rumbo he perdido De tanto vivir en sombras hasta mi rumbo he perdido La, 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 la Ya no son tuyos tus ojos pues si son tuyos son míos ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó si eran míos? ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó si eran míos? ¿A quién están alumbrando si eran míos? ¿Dónde han ido? De tanto vivir en sombras hasta mi rumbo he perdido. De tanto vivir en sombras hasta mi rumbo he perdido. ¡Gracias!